Fernando, ¿me vas a contar qué ha pasado o qué? Me ha dado calabazas. Joder, Fernando, eres la leche, ¿eh? ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? A ver cómo te lo explico, joder. Mira, vale que te enamores cada dos por tres. ¿Yo? ¿Yo me enamoro cada dos por tres? Sí, tú, tú, joder. Mira, hace nada con Lorena, la de recepción. Y antes, ¿qué me dices? Aurora, Laura, la de creatividad. Es que no paras, tío, pero esta vez te has pasado, te has pasado, te has pasado. No me extraña que te dé calabaza. Lo que me sorprende es que no te metan en la cárcel. ¿Pero por qué, joder? ¿Qué he hecho? Joder, Fernando, ¿por qué es menor? Tanto moto arriba, tanto moto abajo. No me digas qué estás pensando. Pero, tío, eres un cerdo, joder. O sea, ¿te crees que yo que soy un menorero o qué? Pero no me estás hablando de Olivia. No, coño, te estoy hablando de su madre. Ah, ¿de su madre? Sí, claro, de su madre, de Nuria. Joder, joder, perdona, Fer, perdona, es que llevo un día... Hostia. ¿Dónde? Tanto moto arriba, tanto moto abajo. Vale, vale, perdona, joder. Bueno, ¿y qué tal con su madre? Mal, ya te lo he dicho, lo que pasa es que no me escuchas. No es que no te escuche, Fernando, es que en esta isla las cosas van a su ritmo y tú corres mucho. Aquí es la isla de la calma, así, todo, ya lo dicen ellos, poco a poco. Sí, poco a poco, poco a poco, pero fue ella la que me invitó, ¿no? Acuérdate, se empeñó en que estuviera allí para estar más cerca. Sí, sí, no, no, eso es verdad, fue ella, sí. ¿Le ha ido mal o qué? No, lo que pasa es que esta isla tiene vida propia, es un ser vivo, te acoge, pero como note que te pasas, la isla enseguida te rechaza y mira, Fernando, a ti te ha rechazado. Sí. 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 Sí.